¡Hola amables aficionados! Reciban un cordial saludo. Continuamos con las reglas ENJON. El desafío de hoy es sobre las jugadas de apelación ENJON y las reglas son las 5.09 B12 y las 5.09 C. Les mencionaré solo algunos puntos con respecto a estas jugadas que usted debe conocer. Por principio, una apelación bajo la regla 5.09 C debe hacerse antes del próximo lanzamiento, cualquier jugada o intento de jugada. Además, debe ser clara y con intención de apelar, ya sea por una petición verbal del jugador o un acto que indique claramente una apelación a Lumpire. Una apelación no debe interpretarse como una jugada o intento de jugada. Si un pitcher promete Bob al hacer una apelación, dicho acto se considerará como una jugada. No se permitirá ninguna otra apelación. Sobre la jugada de hoy, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuando la bola está muerta, puede un corredor que no piso GON volver a tocar después de haber entrado al logado? La respuesta es NO. La regla establece que si un corredor anotando no toca el GON y continúa su camino hacia el logado, el filiador puede ponerlo auto tocando el GON y apelándole a Lumpire para que tome una decisión. No se aplica en una jugada habitual donde el corredor no pisa el GON e inmediatamente hace un esfuerzo para tocarlo. En este caso, el corredor debe ser tocado. En Campeche se hizo la apelación correctamente por no pisar GON y se marcó OUT. En Oaxaca tampoco se pisó GON, pero el manager pidió la apelación cuando el corredor aún estaba saludando a sus compañeros después del GON RON fuera del dogado. Y en este momento regresó a pisarlo antes de poner la bola en juego. Por eso Lumpire validó la carrera. Si hubieran esperado que entrara al dogado, habrían logrado el OUT, ya que un corredor puede regresar a tocar el GON cuando la bola está muerta, siempre y cuando el corredor no haya entrado al dogado y haya menos de 3 OUT y o un corredor siguiente no haya anotado. En otro desafío les explicaré más detalles sobre la apelación. Por ejemplo, con la bola en juego, bola muerta, además sin la apelación, solo se puede hacer tocando el corredor o también tocando la base que no pisó. Nos vemos en el siguiente desafío.